El libro de Maurice B. ¿Ay, qué criticás? Bueno, escribo críticas de películas. Cinco años tarde en hacerla yo. Soy mi intermediario entre las películas y el público. Vos, cinco minutos en destrozarla. Gracias a mi trabajo, la gente puede discernir una obra de arte de un producto menor. Por decirlo, de alguna manera. Yo no escribo guiones Diez escenas, un cheque Así que vas a hacer una película Me interesa, veo la historia Un profesor de literatura envuelto en un triángulo amoroso La turista y la estudiante Una fórmula cerrada Una pareja con química Encuentros casuales, forzados, ridículos Ella que siempre sale de la nada como por arte de magia No entendemos qué es lo que ella le ve En la vida real ni se mirarían Pero acá el género manda y todo deja de tener sentido El mundo es de ellos y su romance Agregale unos personajes secundarios algo grotescos Violines para las escenas románticas Y un desencuentro a causa de un malentendido No te olvides de poner lluvia Mucha lluvia Y al final una corrida No sabemos por qué ni para qué pero siempre corren Y por supuesto un monólogo perfecto Para lograr el obvio happy end Con un beso largo y empalagoso Suficiente Hicieron un trabajo, una maldición Estoy atrapado en un género al que no pertenezco ¿Entendés a lo que me refiero? Sí No ¿Cómo? ¿Por dónde salgo de acá? ¿Por dónde salgo de acá? ¿Por qué salgo de acá? Gracias.